Las epidemias no son algo nuevo. Nos han acompañado durante toda nuestra historia, aunque afortunadamente en el último siglo los avances médicos han hecho que nos olvidáramos un poco de ellas. Eran tan comunes que incluso aparecen en la literatura. En el libro de cuentos del siglo XIV, el de Camerón, se explica cómo diez jóvenes se autoimponen en el confinamiento para evitar la peste y, para no volverse locos, se entretiene contando historias. Y nosotros ahora hacemos lo mismo, compartimos historias, clases, memes... ¡lo que haga falta! ¡Gracias!